Comida caliente en Mercado Municipal, Colegio Vila Romana y Avenida Jaume I, frente al cementerio. Por favor, voluntariado, acudir directamente a los puntos de reparto. Reparto de agua, comida y material en Falla, El Charco, Falla, Los Guamatos, Colegio Jaume I, El Conferidor, Colegio La Robe, Colegio Paredes y Parroquia María Margo. La Robe, Colegio Jaume I, El Conferidor, Colegio Jaume I, El Conferidor, Colegio Jaume I. La Robe, Colegio Jaume I, El Conferidor.